Sin duda alguna, este avistamiento ha sido una de las mejores evidencias ovni de toda la historia. El video ocurrió el día 28 de agosto de 2017 en Los Angeles, California, donde al menos 7 personas grabaron al mismo objeto desde diferentes ángulos. El primer video lo subió una persona llamada Julián López en su canal de YouTube. Hasta hoy, el video cuenta ya con casi medio millón de reproducciones. Como pueden observar, el extraño objeto muestra una apariencia metálica y es de grandes dimensiones. En el siguiente video podrán comparar el tamaño del objeto con el del helicóptero que pasa rodeándolo. La pregunta es, ¿qué hacía el helicóptero rodeando con tanta insistencia a este objeto? ¿Lo estaba estudiando o simplemente se acercó por curiosidad? Muchas personas aseguran que existe un video secreto de la grabación del objeto desde el helicóptero. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha revelado nada. ¿Qué hacía el helicóptero? Ahora vamos a ver lo que está pasando aquí. Es que es lo que está pasando aquí. Es que es lo que está pasando aquí. Pero no sé qué es lo que está pasando aquí. Es que es muy weirdo. El helicóptero está pasando ahora. El helicóptero está pasando ahora, Julián. El helicóptero está pasando ahora. Ya, está viendo lo que está pasando. ¿De qué tipo de inteligencia se trata? Nadie hasta ahora ha podido explicar el origen de dicho objeto metálico ahí en el cielo. No. 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 Gracias por ver el video.